Falsificación de firma para cobrar un dinero. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Laura Sayas pregunta, mi hijo había estado preso por posesión de drogas y estaba en libertad condicional. Su padrastro falleció en un accidente y al mes mi hijo falsificó mi firma y la de mi esposo para transferir 30 mil dólares de la cuenta de su novia. Cuando fui a retirar efectivo al banco, vi que hacía falta dinero. Me dijeron que mi esposo y yo habíamos girado un cheque a una persona. Ahí, interesante como está escrito aquí, pero aquí dice, ahí arrestarla, ella acusó a mi hijo. Bueno, la cosa es esto. Si su hijo falsificó una firma, esto es obviamente una forma de fraude. Cualquier tipo de fraude aquí en el estado de California conlleva una pena de 3 a 5 años en la prisión estatal. Pero peor que eso es la restitución, los daños que se tienen que pagar. Todo el dinero se tiene que pagar, pero también aparte del dinero que se tiene que pagar, van a haber multas. Y no solo eso, pero cuando una persona comete un delito que tiene que ver con la honestidad o deshonestidad, es considerado un delito de mal carácter. Y si su hijo no es ciudadano de los Estados Unidos, este tipo de ofensa es algo que resultará en la deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, en Norte de California, cerca de San Francisco, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito, aquí en el área de la Bahía, Norte de California, cerca de San Francisco, y si necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Vamos a decir hola al señor Enrique Rangel y a Angie Mittal que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Yo soy el abogado Alexander Cross, Defensa Criminal. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.